Permítaseme en principio enviar un saludo a los alumnos y profesores del Instituto de Calamocha, mi municipio, que hoy nos visitan. Ellos son el futuro de nuestra tierra, merecen tener oportunidades para hacer su proyecto vital allí y, entre otras cosas, para conseguir eso estamos nosotros aquí, para que ese derecho pueda ser ejercido y el proyecto vital de cada uno hecho, realizado allá donde quiera vivir. Gracias por vuestra visita. Gracias por ver el video.